Este es un 2011 Mercedes-Benz E350. Este coche tiene una transmisión automática de 7 velocidades y un motor V6 de 3.5 litros. Sus características principales incluyen Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth Radio de satélite sin comerciales Un suspensión delantera de tipo Multilink Una suspensión deportiva Ruedas de alumno Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón Asientos con ajuste eléctrico Un espejo retrovisor electrocromático Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales de cortina traseras Sistema de anclaje y amarres para silla de bebé ISOFIX Sistema de filtración de aire Tecnología de asistencia para los frenos Limpia parabrisas con sensor de lluvia Y este vehículo tiene menos de 40,000 millas Contacte nosotros hoy para hacer su prueba de manejo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!